El binomio canino de la Secretaría de Marina, Frida, quien ha rescatado a más de 50 personas en México y en otros países participará en el segundo festival canino que se realizará este fin de semana en la explanada de Venustiano Carranza, informó el alcalde Julio César Moreno. En el evento, el alcalde firmará el Decálogo de Compromisos de Bienestar Animal, en el cual su gobierno se compromete a implementar una ruta de paseos caninos en diversos parques de la demarcación, poner en marcha la tarjeta veterinaria de beneficios con la cual los dueños de mascotas podrán obtener servicios gratuitos. En la clínica veterinaria de la jurisdicción, entre otras acciones, Santiago Arau reconoce la borde Frida y perritos rescatistas con hermosas fotografías. En la firma de ese documento también estará presente el segundo maestro infante de Marina, Jesús Aquino Sánchez, manejador canino de la dependencia federal. Además, Julio César Moreno entregará reconocimientos a la unidad canina de la Secretaría de Marina Amada de México y la Fundación Antonio Hagenbeck y de la Lama, Organización Protectora de Animales. Durante el festival que se desarrollará este sábado y domingo, las mascotas de los vecinos podrán recibir de manera gratuita consultas veterinarias, vacuna antirrábica. Desparasitación, estética canina y la Fundación Antonio Hagenbeck y de la Lama presentará diversos caninos para que puedan ser adoptados. El domingo se llevará a cabo la segunda carrera canicross, con salida y meta en la explanada de la Alcaldía, en la que vecinos con sus perros recorrerán un circuito de dos kilómetros. Para poder competir solo es necesario que los vecinos lleven un kilo de croquetas para ayudar a dicha fundación, video, piscina, masajes, así consienten a los perrijos en un hotel de lujo en Asia Moreno Rivera alertó que más de 500.000 animales de compañía son abandonados cada año en la Ciudad de México. Esta cifra nos lleva a la necesidad de implementar programas permanentes y masivos de esterilización en la Alcaldía indicó que en su gobierno sabe la importancia de adoptar animales de compañía antes de comprarlos, de esterilizar antes de reproducir. Por eso implementaremos una campaña para difundir su tenencia responsable, al destacar que el artículo 13 de la Constitución de la Ciudad de México establece que las autoridades capitalinas deben garantizar la protección, bienestar, trato, digno a los animales. El alcalde afirmó que su administración implementa acciones para cumplir con esta norma. Virales estudiantes se toman una selfie en plena balacera en Tamaulipas.